Las rosas nacen entre las espigas ¿Dónde estoy? Si queréis retrasarme, aquí estoy, ¿eh? Dígame, ¿sí? ¿Quién? ¿Quién? Silvio ¿Qué Silvio? ¡Ay! Bernucón, ni la has acertado que te he escuchado ¡Ay! Sí, dígame, señor ¿Sí? ¡Ay! ¿Cómo ha adivinado que yo estaba trabajando aquí? ¡Ay! En Barcelona, en un teatro pleno, hay dos mil personas ¡Ay! Sí, llenísimo ¿Y qué quiere que vaya a la televisión de Italia? ¿Qué es el hombre? ¿Alguien de los de aquí presentes me puede definir a la mitad de la humanidad? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! O sea, así que en vez de una rosa entre las espinas lo que hay aquí es un capullo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! Con mucho glamour ¡Ja, ja, 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 ja! Dice, no te preocupes, hijo, que volverás con los huevos ¡Ja, ja, ja! El último polvo de mi vida ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! las putas, los hombres o las mujeres Vasco de macho ferozo estos maltratadores, estos consentidores de la historia, habría que decirle que nadie considere suyo lo que es externo a él Enamorado Gracias, muchas gracias Muchas gracias Yo diría la parte más libidinosa del tema ¿Quieren conocer la verdad? ¿Están intrigados? Pues lo voy a contar pero esto lo que yo digo se llama morbo El morbo es el morbo de los jueces el morbo del lector y el morbo del público Somos unos eternos adolescentes Los hay de 50 años de 60, de 70 de 80, de 90 y de 100 como la duquesa de Alba A mí dejarme tranquila y no me verse conmigo En América la carrera de caballo es donde se corre la polla Sí, he oído decir Soy un hombre libre Soy un hombre libre Lo que soy un hombre más solo que la una Estoy solo y lentamente me atrapa la noche y me hace tener miedo Sí, miedo pero no de la noche de estar solo solo ante ustedes En realidad soy un padre de familia de 5 hijos que está en paro y hace esto para sobrevivir Y 20 años más tarde entre otro roce nací yo Es por ello que tengo este arte para contar historias picantes y poder cantar tantos Para mí es un honor y un placer y un placer esta noche hacer un homenaje a un gran mito francés argentino Soy Adel de Buenos Aires y tengo un sueño escondido cantar igual que Arden y Buenos Aires querido antes del amanecer voy a entoldarte las calles por si volviera Gardel Gracias 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 Gracias. Gracias.